les comentaba para los que vieron el anterior vídeo sobre lo ocurrido en los azufres pues está relacionado con esta situación que ocurrió en la madrugada de ayer lunes cuando delincuentes rivales se enfrentaron supuestamente dice la secretaría de seguridad pública la cual dejó un muerto y cuatro vehículos asegurados pero también aparecieron seis cuerpos en la zona de los azufres que pertenece a este municipio de Sinapecuaro la balacera fue en un predio que está a las espaldas de la escuela primaria rural Isaac Arriaga según la información de la voz de Michoacán un enfrentamiento a balazos entre delincuentes rivales dejó como saldo un muerto y cuatro vehículos asegurados el cual se registró a la madrugada de lunes en la comunidad de la hierbabuena perteneciente a ese municipio el acontecimiento movilizó a los llamados elementos de la policía de Michoacán y la llamada guardia nacional mismos que al llegar a la zona localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que está en calidad desconocido tendría unos 35 y 40 años de igual manera trascendió que la hora oxiso vestía un chaleco táctico así como pantalón de color beige una camisa gris y unas botas tácticas color negro el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la SEMEFO para la práctica de necropsia de ley donde se esperan que acudan los llamados seres queridos para reclamarlo según dijeron fuentes policíacas también se conoció que la balacera fue en un predio que está a las espaldas de la escuela primaria rural Isaac Arriaga el perímetro pues fue acordonado por los representantes de la ley y el personal de la fiscalía general del estado se encargó de la recolección de evidencias en la zona pues fueron hallados los siguientes automotores obviamente marca conocida con placas del estado de Michoacán una de color blanco una de color azul y una un vehículo me parece que es una camioneta de doble cabina de color rojo estos dos últimos con impactos de proyectil de arma de fuego todas las unidades fueron aseguradas esta es la situación compas que ocurrió en Sinapecuaro y en relación aparecieron seis cuerpos tirados en la cerca de la zona de los bañarios de los azufres en ese municipio y pues la situación de violencia continúa y no han desarticulado ni a los viagras ni al cartel de jalisco y no sabemos si también la familia michoacana tenga que ver pero si la familia michoacana también ha hecho estragos en las zonas de las orillas entre el estado de méxico guerrero michoacán y también un poco hacia la parte central pero no dudamos que sean los viagras quien estén detrás de todo ello y se hayan enfrentado a lo mejor con cartel de jalisco o con gente de los que quedaron de los templarios eso tendríamos que checar porque aquí no lo mencionan a detalle ya si cualquier cosa lo va mejor mencionar grillo nautas por cierto cumple diez años de pues exhibir toda esta situación que ha pasado en nuestro país y pues no podemos decir felicidades porque pues son diez años de cosas que pues la verdad ha querido ocultar el desgobierno o ha querido minimizarlo y no me refiero a esto me refiero a los también a los anteriores para que luego no digan que uno se la toma personal contra un solo gobierno verdad pero en fin pero mientras no vean la realidad de esto va a seguir pasando saludos compas